Guillermo, contanos un cacho, ¿cómo has visto esta primera semana del gobierno de Macri? Bueno, en realidad me parece que todavía hay que dejarlos caminar un rato, un tiempo más. Pero en el poco tiempo, por las decisiones que han tomado, se les empieza a ver la hilacha. No me preocupa que sea un gobierno de gerentes, finalmente los gerentes son empleados jerárquicos, pero no dejan ser empleados. La pregunta es, ¿quién es el directorio que ordena a estos gerentes? Si es el pueblo, tomarán decisiones en función de las necesidades del pueblo. Si hay un directorio oculto, ya se les verá la hilacha. Por las primeras decisiones parecería ser que hay algún directorio oculto, se les está empezando a ver la hilacha. Pero me parece que todavía falta, faltan algunas semanas y hay que terminar de verlos caminar. ¿Por qué Moreno sale a dar batalla por el partido justicialista? Porque el partido justicialista no puede ser funcional a un modelo que decididamente no va a ser el modelo, por lo que uno está viendo, que va a expresar los intereses populares. Entonces, la verdad que el peronismo nos tenemos que ocupar, todos los compañeros que votamos a Scioli, uno ve que algunos que hicieron que el peronismo pierda claramente el gobierno por un puñado de votos, pero que lo perdimos, quieren ocuparse de la conducción del movimiento. Simplemente un aporte más, no voy a ser el único, voy a ser uno más. ¿El temor que sería que los sectores del Frente Renovador, Massa y compañía, vengan auspiciados por alguien a hacerse cargo del PJ, no? Sí, 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 claro, claro. Me parece que es el deber de la militancia que eso no sea así. Y yo soy un militante, igual que la Presidenta dijo. Somos unos militantes del campo nacional y popular, y la herramienta electoral del movimiento nacional no puede quedar en manos de aquellos que quieren construir un peronismo funcional a la actual administración. Gracias. No, 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 no te me escapés todavía, dos preguntas más. Decime, digo, ¿qué fue para vos lo mejor de los años de Néstor y Cristina y qué crees que faltó? No, del gobierno de Néstor y Cristina, ellos son los que tienen que evaluar. Puedo evaluar de mi gestión. El gobierno, no soy quien para evaluarlo. Lo mejor fue que trabajamos siempre desde el interés nacional, en la defensa del interés nacional y en la defensa del interés popular. Y lo que nos faltó, bueno, en algún momento me escaseó el azúcar, en algún momento me escaseó el aceite, y nos faltó quizás un poco más de rigor. Háblame de un amigo tuyo, el Papa Francisco. No, bueno, no, en realidad es alguien a quien admiro, respeto, y es... Bueno, cuando vivía en Roma era mi obispo, hoy es mi papa. Un profundo orgullo, y es el profundo orgullo por el discurso y cómo está iluminando, el discurso que él da y cómo está iluminando al mundo. Extraordinario, extraordinario que un argentino, un porteño, hoy ocupe el lugar que nos está ocupando y cómo nos está iluminando a todos. Solo orgullo, orgullo por nuestro Papa. Gracias.